¡Hola! ¿Qué tal fanáticas y fanáticos de Star Wars? Les doy la bienvenida a mi reacción del tráiler del episodio 9 de Rise of Skywalker en su canal Star Wars Chile Collection. Ya sé, muchos me dirán, pero Camilo, el tráiler se publicó el día 21 de octubre y tú estás haciendo esto el 22 o el 23 de octubre. Bueno, no. La reacción la estoy grabando, o voy a grabarla al estreno del tráiler. Lo que ocurre es que debido a las situaciones, a los incidentes que estamos teniendo aquí en Chile, a las manifestaciones por el descontento popular de las personas contra la clase política, contra nuestro gobierno, contra todas las medidas que se han tomado, tengo una opinión muy formada, pero este no es el medio para compartirla aún así. Mucho apoyo y todo mi cariño al pueblo chileno que está manifestándose en las calles. Yo, de hecho, vengo de Plaza Italia, fui a Plaza Italia hoy día. Por esa razón, por respeto, no era el momento de subir un video al canal el día 21, tampoco no fue el día 20, siento que también tenía videos hold grabados, pero bueno, ahora vamos a tratar de retomar un poco la normalidad en el canal dentro de la medida en que las circunstancias lo ameriten. Si la situación vuelve a complicarse, evidentemente los videos van a volver a suspenderse hasta que estemos en un momento para poder divertirnos, porque claramente el domingo y el lunes no lo eran. Así que vamos a grabar la reacción ahora mismo, con todo el entusiasmo del mundo. Ya saben, ahora voy a tratar de poner el video, por lo menos un poco el tráiler acá abajo, para que no sea como la otra vez que no puse ninguna imagen, y vamos a escuchar el sonido, ya saben, por temas de copyright, pero bueno, dejémonos de palabrería. Vamos a verlo, porque estuve viendo el juego del fútbol americano, fui a comer, un amigo, y me perdió el tráiler ahí, así que vamos a verlo acá, porque ya está, inclusive subtitulado al español. Bueno chicos, vamos a comenzar, hoy me acompaña Django Fett, mi taza de café, y bueno, vamos a reaccionar, y después vamos a hacer un pequeño análisis, porque en verdad, para análisis fotograma por fotograma, ya hay otros canales que lo hacen mucho mejor que yo. Vamos. Que se escuche. Y ahí está, Lucasfilm, lo primero que veo es, Rey, me gustó la música, es un instinto, Rey, eso está como en la estrella de la muerte parece, un sentimiento, la fuerza nos unió, fin, ya, para el momento de lo que veo es interesante, hoy está Lando, Lando con C-3PO, Poe, no estamos solos, Poe es el nuevo líder, sin duda. Hay gente, luchará si luchamos. Oh, pero estos océano, son raros, no los recuerdo, nadie me conoce, esto debe ser el final de la película. Kylo Ren, hoy soy imponente con su sable ahí. Oh, y una cantidad de tais. Palpatine hablando. Está bueno esto. Su reunión, su unión. Oh, AC-3PO ahí salió. Su unión será su ruina. Es como que nos quieren decir que salen un... Ah, AC-3PO. ¿Qué está haciendo AC-3PO? No, miro por última vez, señor. Oh... Entendí la referencia, miro por última vez, Arturitius y Trippio. O sea, Arturitius y Chewbacca. No está tan épico, pero como que apela un poco a la nostalgia. Oh, estos caballos como... La historia de Termina, pero vivirá por siempre. ¿Qué rompieron? Rey Lorraine, Rey... ¿Pero eso es Palpatine? Luke. La fuerza va con Palpatine. Leia. No está tan épico como, por ejemplo, el teaser o el de The Last Jedi. Pero es nostálgico, como que es una invitación constante a despedirnos de la saga. Debido a que sabe que está el fin de la saga de Skywalker, pero... A ver ya, voy a cortar un segundo y vamos a ver qué puedo comentar. ¿Un saludo primero? A ver, chicos. Este tráiler no es... Uno busca ser épico, para nada. Busca ser nostálgico, busca rememorar, busca decirnos que se acerca el fin de la saga. ¿Por qué? Bueno, hay varias señales. La que más me dejó como llorando, y de verdad estoy que lloro, no sé qué voy a hacer en el cine. Yo no creo que ese triple lo vayan a destruir, pero yo creo que van a alterar su conciencia, van a perder un poco su memoria. Porque, revisando el tráiler de nuevo, vi que efectivamente atrás de él hay un droide B1. Hay un droide B1. O sea, en buena le ponen esa mente guerrera para poder luchar. No va a ser el mismo Citripio. Quizá tenga su misma memoria, pero no va a ser el mismo Citripio. Y sí, como ya se confirmó que va a tener la ballesta con el cinturón de Citripio. Esto pinta, o sea, de Chewbacca, esto pinta para eso. Otra señal de despedida es Leia. Leia con Luke, cuando le dicen que la fuerza te acompañe siempre. Esa voz es de Luke y de Leia, o sea, se nota esa unión ahí. ¿Qué más nos invita a despedirnos de la saga? Bueno, las tomas del halcón milenario. Todo el rato cuando Palpatine dice que el viaje está llegando al fin, de que su unión va a ser su destrucción. Otro punto importante, bueno, para cerrar el punto. Es un tráiler que nos invita a despedirnos de la saga. Y es una invitación que nos abren desde hoy hasta el 20 de diciembre, cuando sea el estreno. Segunda cosa interesante. La voz del emperador. Y cómo apareció al final. Está, ustedes lo viven cuando ya deben haber visto el tráiler. O sea, está en una silla y está su capita al aire, pero no se ve si es carnihueso, no se ve si es un espíritu de la fuerza. No se ve si es solamente robots a los que les dejó instrucciones, los sentinela como en Battlefront. Entonces, algún sentido tiene que tener, pese a que efectivamente en Legends eso ocurría. Muy, muy interesante. También, y esto a diferencia del tráiler de The Force Awakens y de la Jedi, es que no nos indica una cronología de la película. ¿A qué me refiero? Cuando yo vi el tráiler de The Force Awakens, yo ya me imaginaba como yo, no sabía lo que iba a pasar efectivamente. Entonces, no tenía idea de que Kylo Ren era el hijo de Han Solo con la princesa a Leia. No tenía idea de que, eh, sabía que Rey iba a terminar teniendo la fuerza y no fin. Pero, pero no, pero, pero me sabía la estructura más o menos de la película. La partimos en Yaku, después nos vamos al crucero de la primera orden, volvemos a Yaku, huimos, Takodana, la batalla en la Starkiller Base. En The Last Jedi, algo lima o menos. Yo sabía que íbamos a terminar en Crate, que primero obviamente estaba todo lo de acto. Pero, ahora, salvo la parte final, salvo la parte de la batalla con los destructores, no sea lo que va la película. Eso es malo por un punto, porque obviamente no sientes que la trilogía conecta completamente. Pero eso es muy bueno, porque aumenta el factor de sorpresa si es que no viste las filtraciones. Que yo creo que no va a ser tan así con esas filtraciones. Que no las vi, ojo, no he visto esos videos. Solamente he tenido un par de, me sabía un par de detalles, pero no he visto esos videos, para no spoilearme las sorpresas. Pero tengo fe de que la película va a ser totalmente distinta a lo que me imagino. Y como último punto para detallar en una video reacción, porque, bueno, ya va a haber miles de canales que en este momento van a haber sacado un análisis fotograma o fotograma mucho mejor que yo. Yo siento que puedo aportar desde otro ámbito. Es el tema de que se nota que la unión, o por lo menos la reunión de Kylo con Rey, no es un factor sorpresa en la película. De nuevo, al parecer podrán unirse contra Palpatine. Quizá Rey muera, Kylo muera. Esa es la gran sorpresa. ¿Qué van a hacer para vencer a Palpatine? Pero la unión de ellos dos ya sabemos a lo que va. Es algo que J.M. nos dice, ténganlo. En el trailer les entregamos este elemento, por lo tanto no es la mayor sorpresa de la película. Ténganlo por sobre la mesa. Así es que eso responde o da una bofetada a muchas personas que pensaron que eso podía ser el gran secreto de la película. No, no quiere decir vamos a continuar con lo que vimos de las J.I. Es evidente que ellos tienen una conexión. Por algo los vamos a mostrar batallando tanto dentro de la película. En fin chicos, díganme qué les pareció este análisis. Este breve análisis del trailer, esta reacción a mí del trailer. Me gustó. No me deja así como, ¡pah! El trailer de las J.I. reconozco que fue mucho mejor. Pero este es más nostálgico. Quédense con ese elemento, es más nostálgico. Nos invita a comenzar a despedirnos de nuestra amada saga. Espero que esto les haya gustado chiquillos. Si fue así, déjenme sus comentarios, déjenme su like. Por favor, compartan este video y este canal con sus amigos coleccionistas. Y por favor, suscríbanse para que nuestra comunidad siga creciendo. Ya vamos a volver a nuestro tema tradicional que son las figuras. Como les dije, tengo algunos videos haul grabados desde el sábado. Que los voy a subir en estos días, quizá el miércoles, el jueves. En fin, depende de cuándo suba este video. Y en verdad, no era el momento de subir estos videos antes. Por eso no lo hice. Mucho, mucho ánimo. Un gran abrazo a mi pueblo chileno. Vamos a salir de esto adelante. Ya saben, si quieren mi opinión, pregúntenmela personalmente en el Instagram. Yo solamente diré que el pueblo chileno merece mucha dignidad. Así que vamos con todo. Que la fuerza nos acompañe y recuerden que las rebeliones comienzan con esperanza. Esa frase tiene mucho sentido hoy en día. Nos vemos chicos. Muchas gracias por haber visto este video.